hola hola amigos bienvenidos al canal que bueno tenerlos por acá hoy les traigo cinco manualidades con cds para la idea número uno vamos a usar un cd y fieltro negro blanco naranja y este de flores vamos a empezar con dos cuadritos del color negro y luego vamos a forrar nuestro cd y me estoy ayudando con mi silicón caliente pero también puedes usar cualquier tipo de pegamento tratemos de pegar bien nuestras orillas para que así no se nos vaya a ver nuestro cd y simplemente vamos a recortar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar el fieltro de color blanco y en esta ocasión simplemente voy a tomar la medida de mi cd y la parte de arriba hacemos un pequeño arco les voy a mostrar más o menos para que ustedes puedan ver muy muy bien y esto me va a ayudar a formar la parte de arriba ya saben lo que voy a hacer bueno voy a hacer una hermosa gallinita y es la mejor manera que tengo para dibujarla como les dije estas son las plumitas la cabeza y ahora vamos a hacer las alitas doblamos y recortamos para que nos queden iguales bien vamos ahora a hacer nuestra colita con un pedazo de fieltro de color negro y vamos a hacer lo que lleva arriba no sé cómo se llama en la parte de la cabecita sé que tiene el nombre así que ayúdenme en los comentarios díganme cómo se llama y también voy a hacer un corazoncito para el pico aquí está y nuestro piquito de color amarillo perfecto ahora vamos a hacer nuestras patitas yo me estoy ayudando con un pedazo de cartón porque me interesa que quede recta mi pata entonces voy a hacer dos de estos y la manera de forrarlo es muy fácil también vamos a usar un hilo que sea grueso puede ser una soga de preferencia que sea de color blanco y luego simplemente vamos a colocar el otro pedacito de fieltro encima con un palito de madera o algo puntiagudo vamos a ir dándole forma a nuestras patitas y de estas patitas voy a hacer dos aquí están ahora sí vamos a forrar el nuestro cuerpo o barriguita si tú tienes cualquier otro tipo de tela lo puedes usar yo porque tengo este pero recuerden que ustedes pueden decorarlo a su manera estoy tratando de hacer como un bolsillo o un vestidito para mi gallina y voy a pegarlo con silicón caliente en la parte del medio voy a dejarlo sin pegar para poder meter cosas que quieras meter en el futuro dentro de tu gallina y un encaje que va a ir alrededor de su vestido bien ahora vamos a empezar a pegar todo primero nuestra cabeza lo pegamos de esta forma ponle bastante silicón ya van a ver que esto va a quedar súper súper bonito una gallinita muy muy linda muy delicada y hermosa miren cómo va agarrando forma para los ojos voy a usar estas dos bolitas de color negra nuestra colita y luego las patitas vamos a hacer dos lacitos para nuestras patas es muy sencillo voy a pegarlos con silicón caliente aquí tengo los dos y los voy a pegar aquí vamos a usar este pasto y vamos a hacer un lacito voy a amarrarlo muy bien y esto lo voy a pegar en la cabeza estas flores que combinan con el piquito las patitas las voy a pegar en su vestidito corte las flores y las hojitas y lo voy a pegar miren qué bonito se ve y en la parte de atrás voy a estar colocándole dos imanes porque esto lo voy a querer para mi nevera pero si no lo quieres para la nevera simplemente le pones un cordoncito para colgar miren qué bonita gallina díganme ustedes si esto no es una preciosidad la verdad es que me encantó si te está gustando esta primera idea déjame ese dedito arriba suscríbete al canal que es totalmente gratis activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y coméntame qué piensas acerca de esta primera manualidad vámonos a la manualidad número 2 hice un patrón mis chicas que les dejaré en la cajita de información en mi pinterest espero que les sirva y voy a empezar a cortar pero antes vamos a forrar el cd con fieltro de color blanco y esta espuma que le voy a estar colocando a mi cd para que quede rellena o gordita mi vaquita puedes usar también algodón si no tienes este tipo de relleno ahora sí vamos a forrarlo con nuestro fieltro de color blanco perfecto aquí vamos a ir colocando silicón en la orilla y con tu dedo vas a ir presionando para que quede la forma y no se te vaya a levantar el fieltro es muy fácil luego vamos a recortar muy bien ahora sí vamos a empezar a cortar nuestro patrón vamos a empezar con las patitas luego vamos a ponerle en las patitas con fieltro negro también ya las tenemos acá la cabecita y como les dije le voy a dejar este patrón que yo sé que no es el mejor pero se los dejaré en mi pinterest las manchitas también las manitas las patitas de enfrente y aquí están ya todas listas ahora sí simplemente lo voy a empezar a organizar para ver dónde va a quedar todo y luego es que voy a pegar esto es importante las orejitas también aquí arriba y ahora sí empezamos a pegar de estas manualidades puedes hacer muchas y las puedes hacer para vender y así poder ganarte un dinerito extra la verdad es que son unas manualidades muy bonitas y muy lindas y fáciles de hacer ahora para la cara estoy colocando o cortando fieltro de color color carne pero también puedes usar uno rosado y aquí arriba voy a colocarle también estas manchitas ahora con pintura acrílica y algo redondito vamos a hacer los ojitos y dos puntitos blancos para que se vea mejor luego en los cachetitos le voy a colocar polvorete o colorete de color rosadito y voy a hacer dos óvalos bien delgaditos para la nariz y ya simplemente lo vamos a pegar miren qué hermosa ahora sí en el centro voy a estar pegándole otras cositas pero antes quiero colocarle este lacito en la parte de arriba a mi vaquita es una flor o una rosa hacemos presión y esta libretita que son muy económicas y la voy a estar pegando en su barriguita que forma como las teticas de la vaca y aquí te va a servir para colocar notas, teléfonos, hasta recetas si lo quieres colocar y los imanes por supuesto porque va a ir en el refrigerador colocamos nuestra nota y listo miren qué vaca tan preciosa muy linda, muy original la verdad es que me encantó díganme ustedes que piensan acerca de la segunda manualidad y no te me vayas porque viene la idea número 3 para la manualidad número 3 vamos a necesitar también un CD y esta vez voy a estar usando fieltro de color violeta moradito vamos a forrarlo como hemos hecho con los otros CDs también si hace falta pegar el borde simplemente le agregas más CDs y listo del otro lado volvemos a hacer lo mismo y ahora sí hacemos presión y vamos a recortar obviamente que puedes usar el color de tela o fieltro que tú desees yo les doy a ustedes la idea y ustedes lo decoran a su manera vamos a usar un fieltro de color carne vamos a hacer un semicírculo luego vamos a hacer las orejitas no sé si saben lo que voy a hacer pero este me encantó voy a hacer un pequeño chef bien vamos a recortar un círculo para nuestra nariz luego vamos a recortar los bigotes lo vamos a ir organizando y los ojitos para el gorro voy a tomar el tamaño de mi cabecita y luego voy a dibujar mi sombrero bien tenemos el CD vamos a organizarlo y empezamos a pegar miren qué belleza de chef voy a también a ponerle colorete en sus cachetitos y también le voy a estar dando sombra en los ojos con pintura acrílica de color blanca alrededor le voy a colocar esta cabullita para que se vea más bonito no es necesario pero bueno yo quiero colocárselo ya es opción de cada uno de ustedes díganme ustedes si esto no es una belleza la verdad es que son manualidades fáciles sencillas de hacer y lo más importante es que son hechas con CDs y con material que no es muy costoso miren las libretitas simplemente voy a pegarla aquí abajo y el imán que le voy a estar colocando en la parte de atrás miren qué bello está y está listo para colocarlo en el refrigerador miren la combinación de estos tres díganme si esto no es una belleza la vaquita, la gallinita y nuestro chef te gustó esta idea ve dejando ese dedito arriba y ve diciéndome en los comentarios qué piensas acerca de estas primeras tres manualidades y nos quedan dos más para la manualidad número cuatro vamos a estar usando también un CD fieltro o tela de color morado y vamos a empezar a forrar nuestro CD como hemos hecho con los ojos este lo puedes forrar como tú quieras del color que tú quieras yo porque tengo este colorcito y es el que quiero usar pero puedes hacerlo a tu estilo tengo esta cinta que combina con el color morado la voy a estar colocando aquí luego simplemente lo que sobra lo vamos a recortar tengo el mismo cordón que usé con el chef voy a estar pegándolo alrededor cortamos lo que nos sobra vamos a pegar este lacito de yute y estas ramitas de la banda que tengo acá simplemente lo recorté y lo voy a estar colocando como decoración este te sirve para portanotas o también te sirve para un portarretrato miren cómo queda voy a colocar este ganchito que tiene un corazón puedes colocar los ganchitos que son también cafecitos y simplemente pones la foto allí y por supuesto nuestros imanes miren qué belleza decidí muy lindo como les dije puede ser un portafoto o un portanotas también súper bonito que se ve en mi nevera la verdad es que me gustó muchísimo y como les dije pueden hacer muchos para vender para el día de la madre también está espectacular con una foto de mamita con sus hijos para la idea número 5 y la final vamos a estar usando esta cinta de color verde vamos también a usar un cd y vamos a pegar y simplemente vamos a empezar a enrollar es muy fácil lo único que necesitas es una cinta y mucha pasión es importante que vayas estirando cada vez que des la vuelta para que te quede perfecto aquí simplemente arreglamos y todo se tapa a la perfección miren qué bonito tengo estas ramitas este es un invento chicas pero un invento que me gustó muchísimo mis chicas y mis chicos simplemente voy a empezar a colocarlo alrededor este me gustó mucho porque es estilo primaveral y la verdad es que me encantó tengo estos dos pajaritos y voy a hacer un pequeño nido simplemente voy a amarrar y a pegar en la parte de abajo también te sirve para el regalo para el día de las madres para una persona especial o simplemente para vender unas perlitas y miren qué bonito se ve volteamos y simplemente vamos a colocar ahora sí los imanes también puedes colocarle una cabullita y colgarlo en cualquier parte de la casa miren qué hermosas manualidades yo espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo tanto como yo estas ideas que les traje el día de hoy con CD si te gustaron por favor déjese dedito arriba comparte este video con una o dos personas me ayudarías muchísimo si lo haces recuerda suscríbete al canal activa la campanita y déjame un comentario quiero que me digas de estas cinco ideas cuál de todas te gustó más Dios te bendiga y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias.